Y como ya estamos habituados, otra de las aristas nuevas que le queremos poner al aire de la edición central de noticias tiene que ver con la participación de distintos columnistas. Estuvo ya con nosotros en el primer programa y hoy ya va a desarrollar su primera columna. Se trata de un entusiasta de conocer profundamente las cuestiones culturales de nuestra ciudad y por supuesto que las de la provincia fundamentalmente y nos va a ir ilustrando sobre el particular. Presentamos entonces el micro cultural de Claudio Montiel. Muy buenas noches a todos. Estamos dando entonces comienzo a este segmento cultural y de interés general. Vamos a tratar de ser breves y aprovechar al máximo los minutos que tenemos. Quería traer en esta misma época en que hay un advenimiento y reconocimiento por parte de la lucha que tuvo la mujer a través de la historia. En este caso vamos a traer a una pionera y protagonista indiscutida de lo que fue la formación de la comunidad libreña como lo fue la señorita Mercedes Franco. Mercedes Franco es una persona recurrente que muchas personas, muchos no sabemos de qué se trata, de quién se trata en verdad. Tiene nombres de calles, escuelas en esta hermosa ciudad. Y en este caso le quería traer una pincelada biográfica de su vida y del aporte que hizo por nuestra comunidad. A la edad de 23 años, Mercedes Franco vino a esta ciudad como directora de una escuela que se llamaba Gobernación de la Provincia de Neuquén. Esa escuela después pasó a tener nombres justamente 477 Mercedes Franco. Esta joven entusiasta en el año 1911, en plena época de dominio patriarcal, como se dice, a las dos semanas de haber llegado ya tuvo la idea de organizar una reunión con vecinos destacados, con tutores y con autoridades para llevar adelante un proyecto de culturización a toda la gente y que la escuela sea un verdadero centro artístico, cultural y de conocimiento. A tal punto que con esas primeras reuniones logró que se forme la Comisión Protectora de la Educación. Que la puso, por supuesto, ella como presidente, porque la gente la eligió unánimemente. Y con esa comisión formó lo que después sería la Biblioteca Popular Sarmiento. Después de unos años de bregar y de trabajar con veladas artísticas para recaudar fondos. Los fondos recaudados ahí también eran destinados a la alimentación de los niños con el apoyo del regimiento de caballería que existía y para los bancos y pupitres de la escuela y para la compra de libros porque era muy magro el apoyo que tenía por esta cuestión de que era una joven soltera y mujer. Asimismo, ella nunca se amedrentó, siguió adelante con sus propósitos y llegó a escribir a partir de 1931 un manuscrito donde consigna gran parte de la historia de lo que fue Paso de los Libres. Ese manuscrito es realmente un tesoro historiográfico por lo que representa y por las pinceladas y la prolijidad y el apego, que hoy sería científico, el apego a la verdad de lo que ocurría en ese entonces. Ese material historiográfico que escribió de puño y letra hablaba sobre los 108, el cruce de los 108 valientes, de otras temáticas como costumbrismo, como los aguateros de la época, sobre la historia y desenvolvimiento de la iglesia San José y otras instituciones y realmente es algo muy valioso. Esta educadora incansable, después de más de 30 años de docencia y aquejada por una enfermedad grave, se jubiló, pero siguió en compañía de los niños enseñando catequesis en la iglesia parroquial. Voy a dar lectura sobre unas palabras que nos dejara cuando fallece, que nos dejara el historiador Juan Luis Aboini, que dice, y bueno, que se dedica, que pinta con meridiana claridad la importancia que tuvo esta educadora. A pesar de que, nos dice Juan Luis Aboini, a pesar de que su cuerpo fue presa de una cruel enfermedad, su espíritu recién fue doblegado por la muerte el 22 de mayo de 1957. Una vez conocida la historia del deceso, fue numeroso el público que desfiló por la casa mortuoria, especialmente los vecinos y ex-alumnos. Al día siguiente, aproximadamente a las 14.30 horas, se dirigió el cortejo fúnebre a la iglesia de San José, donde se ofició una misa de cuerpo presente. El comercio libreño cerró sus puertas ese día. De la iglesia al cementerio, el cortejo pasó por la calle Colón, donde los escolares formaron cordones arrojando flores al paso del féretro. También había niños en la entrada del cementerio, donde la banda de música de la guarnición militar, Paso de los Libres, ejecutó la marcha fúnebre, mientras eran conducidos los restos mortales. Frente al panteón, distintas personalidades hicieron uso de la palabra para despedir a aquella maestra ejemplar. Es interesantísimo, porque este historiador guarda incluso las palabras, y las emotivas palabras que dijeron actores culturales, sociales, políticos de la época, y que dan una idea muy clara de lo que representó la señorita Mercedes Franco para nuestra comunidad. Así es que, una parte de su vida tan fructífera fue la fundación de la Biblioteca Popular Sarmiento, donde se cimentaron las bases, imaginémonos, en 1914, cuando los medios eran escasos, incluso los libros eran escasos, y contar con una biblioteca para una comunidad y que esté abierta a la gente, hasta el día de hoy hay algunas normativas que siguen rigiendo acerca de la biblioteca, como por ejemplo, los libros que se retiran siguen teniendo un máximo de 15 días renovables, por otro tanto, y muchas otras cuestiones organizativas que nos legaran. También ella fue la que puso el nombre Domingo Faustino Sarmiento. Alguna vez hubo alguna idea de cambiarle el nombre, pero se trató siempre de respetar esa cuestión originaria de su fundadora. Esto ha sido entonces el aporte y el segmento semanal, y trajimos a esta incansable y decidida protagonista de la historia de nuestra ciudad. Seguiremos entonces la semana que viene con alguna otra pincelada histórica, cultural, y ya veremos.